el tractor cajita de municiones fíjate lo que ponía más o menos el logrado leer que un tractor pasó por encima hombre conozco gente que en aragón ha explotado bombas así pero escucha está súper en superficie pues no lo ha trabajado mucho señor porque eso está muy en superficie no ha trabajado la tierra mucho el cacillo esto es un cañón de mg-34 o de mg-42 las condiciones no son buenas yo creo que esto es mg-42 hostia han conseguido ladrillos hostia es un mp-40 mira mira un mp-40 eso es la parte de retráctil de la culata retráctil pero está en superficie tío qué raro tío ahí en superficie con cuatro ladrillos encima pero yo lo que no entiendo y eso parece como un búnker lo que hay detrás la pared burrando qué nos enseña estamos viendo cómo sacan cosas de trincheras los rusos de todo aquí encuentran de todo hostia tío está la mitad del mango ahí retorciado caja de municiones falsa porque 1937 es un candado son de cañón pero no sé qué cañón es mira f1 a ver f1 esto es la mp-40 el cañón de la mg caja de municiones esto sí que no sé muy bien de qué es porque no son muy grandes no no sé muy bien eso de qué es esto es un candado esto parece de una cantimplora esto es otra caja de municiones las f1 todavía con los y la botella cuidado la botella la botella cuidado eh de bosca de bosca y estos son ¿sabes lo que es esto? no esos son anillos de las máscaras de gas donde van los ojos en combat conditions llamen a la guardia civil esto no sé qué es esto es una linterna hostias es una carga de 300 miligramos de sí 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 tócalo tócalo manejalo manejalo ah no 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 sí 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 van pintas pintas van pintas pintas normalmente va en la punta bueno ahora moderno ¿esto qué es? ah mira es un palo para localizar minas tío eso lo van clavando en el suelo y cuando explota la persona que lo lleva pues ya hostia mira un trozo de metralla tío sí 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 esas tengo yo no sé si las tengo aquí o en casa de mi padre en los árboles eso es un trozo de bus en normal día hay proyectiles mira 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 eso es un doftag sí una identificación lo que pasa que estas hay un acuerdo en el que no se venden no se venden si es de un muerto de un tanquista hostia es de las de aluminio a ver a ver hostia la coge como si fuera y la tira así y la ha tirado así como es que se las velas las damos primero y ahora te las tiro no te preocupes y no pasa nada M39 granadas pero mira 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 aquí hay una caja entera sí 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 hostia una M39 una M39 eso está pa' usar claro esto es una lo que ha salido antes no eso te iba a decir es un rifle es de los lanzagranadas alemanas que se ponen en el car que parece un consolador la verdad hablando claro eso parece un consolador pero hay que ver para estar en el agua lo bien que está hostia eso es una eso es una mina de personal de madera ah no una caja de detonadores oh caja de madre mía tío yo es que cuando tratan estas cosas así que eso te puede explotar en la cara tío eso está demasiado en buenas condiciones hablas de ah no granadas no no granadas granadas de palo eso lleva son una caja 16 granadas me cago en 10 qué miedo tío a ver espérate que le ha puesto música y todo para sacar granadas la madre no parió una M39 sí había más M40 y 42 como estas de palo pero la M39 también había muchas esa era de humo sí sí es normal esa prende fuego lleva el detonante dentro y también te pega un S mira esta está rota mira el detonado sí a ver este parece el bolso de Mary Poppins correcto a ver más palo más de palo sí ¿y esa? esa es de explosión esa es de explosión sí mira ves que tiene como una especie de pieza encima de la granada correcto sí esa pieza si tú querías hacerla ofensiva o defensiva se quitaba ese anillo y se ponía uno que llevaba como rombos y entonces cuando detonaba la granada los rombos se esparcían en forma de metralla y se podía convertirla en ofensiva defensiva cambiándole eso que acaba de quitar sí mira ahí hay otra igual sí pero que ya te digo yo que por conocimiento te digo que entre todas esas granadas alguno te puede explotar muy fácil no sé muy bien decirte esta granada tío yo juraría que no eso es lo que te iba a decir eso que es eso es un eso es una anilla un percutor pero esa puede ser de la m39 porque no bueno no parece una m39 pero no sé la habrán cambiado mejor esto eso es un un fulminante de la m39 que es la de la bolita pero esta eso es de cartucho de mortero de cartucho de STG la calidad de la cámara es así la cajita esa de cartón que hay ahí esa es de de MP40 las H las H llevan tres H madre mía y con el detonador y te he puesto la mano y lo coge eso es muy peligroso el detonador y lo toca sí sí y aquí hay una piedra llena de balas tío Dios que burrada que de palo que puede explotar un fulminante que claro con la pala tío que burros pero mira mira arriba las de la parte superior están muy bien de aspecto sí esta de aquí está muy bien ahí está bastante bien están todas bastante bien este es de PZ la madre pero está muy bien la caja tío la caja no está mal la caja madre está corrompida pero por dentro está bien por fuera se nota que el barro y el agua y todo pero por dentro no está nada malo ¿y esto? no, no, no hostia aparecen cargadores de rifle sí, cargadores de rifle ah, sí mira, mira las cajitas de madera sí o sea las cajitas de cartón pues eso llevará pues cuatro cargadores por caja y ahí cinco por cinco bueno, pues aquí hay más de más de tres mil balas pues posiblemente mira la caja ahí la caja de cartón ahí, mira, mira, mira mira, mira hostia pues esas tienen que estar que te cagas de bien conservar tío sí eso me pasa que lo tienes que meter después de dejarlo que se seque pero eso puede ser uy, cuidado que lleva de seque se ve ahí como como el emblema no, no esto es un muerto eso que acaban de sacar una falange sí ah, no, no, no hostia es una PPSH ah, pero hay un hueso hay un hueso sí, ahí es una PPSH y lo de alas un rifle antitanque puede ser de un brazo el hueso ese porque sí, eso es una tibia no, no, no es la parte superior o sea, el radio y el cubito el radio y el cubito efectivamente o sea, la PPSH está eso qué coño ah, un Mosin, tío eso es un Mosin Mosin, tío sí, Mosin lo está diciendo lo ha dicho, sí es por el Mosin pero sin madera sí, madera mira, mira el cierre eso es un K lleva el cierre recto todavía sí no, está rota por la madera a ver si lo restauras bien y haces unas cachas de madera tienes ahí es que es que para poner la leja sí, tiene pinta de pesar sí oh, una medallica ¿seguro? sí, sí, sí a ver desde el Sol de la Medalla for the Defensive del Engrado del Engrado, sí y es una moneda un rubro ala, ahí mismo qué bestias mira, mira hostia, qué guapa se ve sí, la defensa del Engrado cierto sí, es de la vez más porque todavía lleva la calca, tío sí, la calca es lo que te voy a decir que no, pero esa calca está eso que ah, un encendedor hostia hostia split bueno, este está hecho mierda este está, vamos reventadísimo y la no se ve cabona que está muy eso ahí de darle agua es empty no sea qué bestia, tío el que ha puesto el subtítulo pesada pesada pues lleva dentro y van a estar o sea, las balas van a estar las corroídas pero se van a poder sacar ya verán ah, no lo van a sacar hostia coño es eso eso qué eso es un hueso no no, es una bayoneta tío es una bayoneta, tío tía puta qué guapa qué guapa claro, el la la cinta transportadora que es de de acero pues se ha ido la vez hostia, una F1 con anilla y toda su puta vida, tío esa tiene peligro esa tiene peligro llama a la Guardia Civil ruso ya me la voy a decir hola, tío una pala una pala con metralla no, parecía alemana hostia, hostia, hostia hostia cuidado qué bien oye pues eso está bien, sí vale 30 céntimos cada cada clavija de bala, tío cada clavija sí originales te puedes comprar cada clavijita de bala de esas o sea la sujeción de la bala por 30 céntimos y puedes hacerte pues eso las que quieras ¿habitualmente cuánto llevaba la cinta que llevaban colgada? 100 han encontrado un perro en la trinchera está en muy buen estado el perro un poco oxidado pero la comida la buena vida de los titanes los titanes el fusil porque vuelve a estar a medio metro del suelo o sea estos son trincheras que nadie ha visitado por así decirlo y se han ido tapando con el tiempo tú date cuenta que todos o casi todos llevan traje de camuflaje del ejército ruso y este lleva la camisa o la camiseta interior del ejército ruso sí correcto la camiseta de raya del ejército ruso pero esto es un acuerdo que tienen si encuentran restos de militares alemanes se los envían a Alemania vale muy bien ahora nos dirá que es por alguna descripción o algo yo que sé es un tarro de de grasa vale tío se encontró un cubo ahora se encontró un cubo pero algo habla yo que sé caja es una caja de madera y estos van a ser cartuchos y eso no está en mal estado porque se ve que la tierra que es seca no es humed eso es una caja de granadas es que no sé muy bien si es de granadas o de mortero puede ser esa pala esa creo lleva tiro bueno un tiro o un sarco esas palas grandes es que tendría que ver pero puede ser de un pz yo creo que estos son mortero creo mira una maioneta calidad de imagen puede ser de ese tipo de cañones hostia pues aquí se ha ido la madera pero esa es la funda la funda de la pala madre mía si no ha sacado cosas el tío ya que burra tío que puta burra ves tú ahí esta se la comió la goma la goma que llevaban se la comió uy 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 usted un trípode de mortero puede ser o de o de mg no yo creo que de mortero porque lleva debajo lo que daban voltecitas para subirlo o bajarlo pues un muy buen campamento ese señor ese señor el hombre tiene un campamento que te cae no nos interesa el señor ruso pero además ruso ruso eh a la derecha casco casco si ahí tiene un casco un casco y una botella puede ser un detector de metales alemán no es un detector suyo seguro porque luego está aquí la cámara es un detector suyo seguro caja no eso es un casco wow un casco y en buenas buenas condiciones ahí mismo sí señor oh oh con calcas con calcas y todo eso te la ves más creo si eso del águila se ve muy bien están muy buenas condiciones este ya no lo has enseñado dale la vuelta se ve que en el otro no se ve bien la calca hostia sotocasco y todo ah bueno le falta dentro el sujetor ahí ah pues bueno bueno allá pues sí ese detector ese detector es suyo si mira el mango sí 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 no no tiene pinta un detector de la era soviética como mínimo fíjate que está metido por la madera y ha pasado por la madera de la trinchera hasta aquí la trincha casi super hostia bidón ojo que puede ser un cagadero que estos bidones se utilizaban en las trincheras para cagar como saco esto sí y podría ser una trinchera de estas cerradas sabes tú por arriba con madera cuidado es ¿qué es eso? una bolsa de aseo tío de afeitar ¡Dios! ¡Qué bonita! hostia mira 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 esos son cuchillas hostia tío que bien está esto conservado cuchillas además está la maquinilla a afeitar y arriba las cuchillas y esto tiene pinta de ser la espuma tío hostia tío y esto está metido en el agua y mira que bien se conserva el espejo efectivamente sí 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 el espejo mira es una trinchera cubierta tío ahí los palos que se han caído tío ha sacado barriles el cabrón oye pero los barriles son buenos sí sí 200 litros de la verma pone ahí verma sí hostia una hacha una hacha botella un cubo que el cubo le ha interesado mucho porque lo ha enseñado media hora pantalla yo creo que el cubo ese de alguien de pintura que se le ha caído ahí se le ha caído ahí y ha tomado por culo un peine un espejo de pies de dientes la crema dental que es lo rojo y blanco a ver vale sí es alemán sí hostia y también en buen estado sí aparte si te das cuenta lo toca le pega unos golpecitos por si lleva cabeza debajo déjate déjate ya la esta tío vete a mano que te lo te lo vas a llevar por delante tío que lo saca sácalo ruso sácalo este ya es parro ruso eh eh debajo tiene cosas sí debajo tiene algo sí se nota ahí parece un un cacillo de comida creo que le meto 25 sí ahí lleva algo sí seguramente ese hombre se llevó una buena jara que ya que he pensado por eso otro casco tío que he pensado el ruso mira el cacillo de comer que hemos dicho la máscara de gas pero lo puede abrir copón estamos media hora esperando a que lo abra el hijoputa otro casco tío madre mía por cuántos cascos ha encontrado este tío ya hijo de brío que ya hemos visto el interior vale muy bien esto es algo que a él le gusta hacer mucho al señor ruso es raspar cosas lo que lo constantemente está raspando el raspado de ruso nos señalas algo que con la calidad del vídeo hijo no se ve no se ve la calca no sé qué quiere que ve ah vale que va pintado de camuflaje ah vale sí sí correcto eso es lo que el señor mudo ruso quiere que veamos que va pintado de camuflaje y con sotocasco muy bien eh eh cuidado riek riekers riekers fulminantes fulminantes puede ser fulminantes que hemos visto antes apuestas por fulminantes yo creo que algo personal puede ser personal algo de una caja de algo de cepillo de dientes o cualquier cosa de esas bueno es muy pequeño para ser una caja eso es una caja personal ya verás sí puede ser vamos a ver ráscalo 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 me lo has quitado me lo has quitado vete a roncar eh que va que va eh lo has rascado lo has rascado el señor ruso ala ala ahí con el cuchillo de rambo dale golpes madre mía que bustia tía ya está atención una maquinilla de afeitar sí correcto pues si hay bota hay muerto y no quiero sacar muertos pues puede ser bota eh tiene toda la pista una bota 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 de marcha es una bota de marcha alemana joder tú pero si eso está nuevo eso es para ponérselo mañana en contra de la otra ráspalo el hombre dice ya tengo para la temporada nueva a ver es que lo tiene que raspar no lo va a dejar sin raspar hombre a ver en contra de las dos en contra de las dos mira 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 está mirando como diciendo esto para el año que viene para la boda de con Luz Milla me lo pongo yo juraría que esto es algo de municiones porque es la caja roja y normalmente en la caja roja llevan municiones de caro o algo no eso tiene como huecos para meter cosas para meter proyectiles puede ser de mortero puede ser de mortero bueno no sé o a lo mejor era de municiones de M39 también como no nos dice nada ráscalo rasca o para llevar el café a los soldados ahí pues metía el vaso mira 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 toma chaval te lo he dicho M39 es que es normal que no sepa lo que es señor rásquelo detonadores irían sin montar por eso también hay que o sea que tienen que estar dentro si yo entiendo de que por eso lo otro que hemos visto anteriormente las manejan mira 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 claro la misma caja que has sacado anteriormente ya sabemos lo que es ahora casi al final del vídeo he decidido poner lo que es cada cosa cuando Juanma y yo ya estamos entrenados en saber lo que es ahí está rascando nuestro amigo ahí está la mierda se quita con mierda una cazoleta un tarro un tarro ah eso es un algo de llevaría mantequilla algo dentro una bala una linterna no no eso es una linterna verdad si eso eso que es esto parece que es un para la barbilla o algo tío no sé lo que es esto es una caza de motorista motorista o de pasta de dientes o algo de eso no eso es grasa parece grasa puede ser aquí nos enseña todo lo que el hombre ha rascado rasca habitualmente aquí nos enseña el campamento donde suele rascar junto a su perro aquí seguramente tiene todo lo que ha encontrado todo lo que ha estado rascando toda la noche mira el casco este tío ese casco hostia hay unos guantes dale para atrasar un poquito dos segundos yo no sé si eso son no no sabes que son son suelas suelas interiores a ver dale ah no son calcetines calcetines claro son calcetines os podéis dar cuenta ha rascado muy bien mira es que se ve mira se ve hasta las marcas de la rascadura que bestia le ha faltado un poquito le ha faltado un poquito esto es un destrozo lo que ha hecho es un destrozo o sea antropológicamente es un destrozo mira 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 todo el rascado tío aparte en la parte de arriba le falta el tornillo aquí arriba no eso es a ver esto lo ha rascado bien se puede ver el nombre ah no es Kieken a ver dale para atras ¿pudiera ser que el casco estuviera pintado de blanco en el campamento de invierno? puede ser o Rieker Rieken o Rieken Rieker puede ser Rieker no no eso es una N es una N seguro si esto es una N pues esto seguramente este penta de blanco y con esa misma pintura escribe el nombre dentro vale vale ahora ahora en vez de rascar a martillar con un hacha invierno si eso ole madre mía la madre que lo parió tío se está cargando madre mía que bestia como lleve la máscara no no creo está saliendo agua se ve ahí un agua pixelada ahora la lleva ah pues la lleva ah mira mira y lleva aquí recambios de la de los cristales todavía los lleva tío ahora salga ahí oye oye está bien eso le rasca un poco y lo deja como nuevo correcto bueno pues hasta aquí el ruso oye pues ha estado bien que deje de rascar cosas vale porque rascar está muy mal correcto pero oye ha estado bien el hombre se va con su perro los fines de semana abandona a su familia para irse a buscar cosas en la trinchera que lo entiendo porque yo también lo he hecho pero está bien ha sacado muchas cosas ahí se ha llevado unos miles de rublos se lleva ahí unos miles de rublos se encuentra el hombre que se encuentra